El año 2017 hubo 173 donantes efectivos, pero el año 2018 bajamos a 119 y este año solo llevamos 11 donantes. La lista de espera para recibir un órgano considera pacientes que requieren un riñón, un hígado, un pulmón y un corazón. Sabías que actualmente hay una cantidad de 1.820 personas esperando la donación de un órgano para trasplante. Ayudar a gente que lo necesita, gente que tiene familia, gente que finalmente puede ayudarme a mí también, yo a ti también. Es sembrar esperanza. Darle una oportunidad a una familia de disfrutar a sus seres queridos. Permite entregar ilusión y esperanza de vida a quienes largamente esperan por un órgano. Uno de los actos que encuentro más hermosos que pueden existir en la vida. Gracias a la donación de órganos muchas personas tienen una nueva oportunidad de vida. La donación para mí es un acto de solidaridad. Es primordial para darle una segunda oportunidad de vida a una persona. Soy donante y espero que mi familia respete mi decisión. Soy donante y espero que mi familia respete mi decisión. Donar es regalar vida. Donar es regalar vida.